Momentos de tensión vivieron 389 pasajeros en Canadá, cuando el motor del avión en el que viajaban se incendió después de despegar, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia para salvar la vida de todos los pasajeros. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio en un avión Boeing 777 de Air Canada que volaba de Toronto a París. Los momentos de terror fueron compartidos en redes sociales, mostrando cómo el avión se elevaba en el aire cuando se escucha un estruendo y se ve claramente una llama. Mientras se puede escuchar, la impresión de la persona que grabó el video, el vuelo, fue desviado al aeropuerto de Pearson en Toronto para un aterrizaje seguro. Momento en el cual los bomberos entraron en acción de inmediato. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni personas lesionadas. Después de estos hechos, la aerolínea informó que el vuelo donde ocurrió la falla notificó un problema en el motor. Poco después del despegue, alrededor de las 8.45 de la noche, hora local, del miércoles 5 de junio de 2024, y regresó a Toronto a las 9.50 de la noche, aunque la causa del incendio no ha sido definida oficialmente por la aerolínea. La Autoridad Aeroportuaria de Toronto mencionó que las paradas pueden deberse a factores como daños por objetos extraños, incluido el impacto de pájaros, componentes desgastados, sucios o contaminados. Aunque la aerolínea anunció que el avión estará fuera de servicio para una evaluación adicional por parte de expertos en mantenimiento y en ingeniería, esta no es la primera vez que sucede algo parecido, ya que el pasado 27 de mayo, un vuelo de Air Canada desde Toronto a Delhi tuvo un problema similar en el motor y tuvo que regresar al aeropuerto de Pearson. ¿Qué opinas de estas impactantes imágenes? Te leemos en los comentarios.